La Municipalidad de San Miguel de Tucumán a través de distintas direcciones se hizo presente en nuestro hermoso espacio público de la Plaza Urquiza, justamente para abrir esta gran ventana hacia la comunidad y sensibilizar, educar sobre HIV. El Día Mundial del HIV fue el día de ayer, pero hoy le damos continuidad justamente por la gran demanda que tenemos de nuestra comunidad. El HIV es el virus de inmunodeficiencia humana que puede detectarse de manera rápida, fácil, indolora, por lo que invitamos a todos los vecinos que se acerquen porque están presentes las direcciones de salud, de género e inclusión de niñez y juventud y también el CINCEA para hablar de esto. Entre todos hablamos de HIV para perder miedos, para eliminar tabúes, para saber que con un test rápido y sencillo la persona puede saber dónde está parada. Doctora, ¿hay métodos de prevención en estos números que crecen cada día más en la provincia? Así es, en la Argentina actualmente números importantes, si los hay, 140.000 personas conviven con el virus y el 17% no lo sabe. Por eso hacemos este llamador a nuestra comunidad para que se acerquen y tengan acceso a esto, al derecho a cuidar su salud. Conductas de riesgo, hablabas vos, sabemos que el HIV se transmite a través de la sangre, a través de relaciones sexuales no protegidas. La mamá embarazada positiva se lo puede transmitir al bebé, también cuando le da la teta. Por eso es importante que la mujer embarazada tenga su control prenatal para que en cada trimestre se le pide la serología a la mamá y si sos una persona que ha tenido relaciones sexuales no protegidas, inmediatamente dirigirte a tu médico de familia, a tu médico de cabecera, para poder acceder a este tipo de detección. No me voy a cansar de repetir, un diagnóstico temprano y oportuno permite el acceso a un tratamiento eficaz y gratuito y eso le puede cambiar la historia de vida a la persona positiva. Doctora, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es con antirretrovirales. Hoy en día hay cocteles de tratamiento y cada vez con menos efectos adversos. Eso es lo importante del avance frente a esta condición de salud. Los avances científicos que hubo para poder darle también un buen estatus de vida a la persona que es positiva. Pero esto ya, cada tratamiento es personalizado de acuerdo a las características del paciente y está en manos del médico infectólogo.